Tenemos el hecho del referéndum en Grecia, lo que llamé el acontecimiento oxi, el acontecimiento del no que ganó en ese referéndum. Muchos me diréis, bueno, se convocó el referéndum y luego el no, no sirvió para mucho porque el gobierno de Siriza con cifras de presidente de nuevo una vez tenidas las elecciones, pues volvió a claudicar. Bueno, se puede hacer una crítica de las decisiones del gobierno griego, pero por otra parte hay que ser comedidos en la crítica porque tomar decisiones con casi dos semanas de los bancos cerrados en Grecia no es nada fácil. Por tanto, era un chantaje terrible y un chantaje que se hacía desde la troika, ¿verdad?, de manera radicalmente antidemocrática para aplicar lo que también hemos llamado una lógica sacrificial. Habría que sacrificar a Grecia, pero no para salvar la economía griega, sino por el valor ejemplarizante de esa víctima para el resto de Europa, para que a nadie se le ocurriera hacer algo parecido a lo que había intentado cifras y el gobierno de Siriza. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces ahí contamos el acontecimiento, el no que ganó Grecia frente a unas prácticas antidemocráticas en las políticas económicas de la Unión Europea, frente a ese chantaje. Y si alguien dice que esto es un discurso antisistema que solo se hace desde los aledaños de una izquierda que está fuera de órbita, bueno, pues recuerdo como también he hecho mención en distintos textos, pues es un artículo que tuvo cierto impacto hace unos meses y no es de una persona nada antisistema, es de un europeísta convencido, es de uno de los teóricos de la izquierda más relevantes, es de uno de los que han querido levantar la socialdemocracia en los momentos de su crisis. Es un ciudadano alemán, es un gran filósofo contemporáneo, es Jürgen Habermas. Y Habermas escribió un artículo que no solo se publicó en Alemania, sino aquí en el país, en otros diarios europeos, ¿verdad? ¿Y qué denunciaba Habermas? ¿Verdad? Pues el gobierno de los bancos. Así de claro. Habermas. Y dicho desde Alemania, ¿no? Por lo tanto, ¿y cómo se llama Alemania? Un gobierno de los bancos, digamos, dispuesto a hacer lo que sea para imponer la lógica económica del mercado, concretamente la lógica económica del sistema financiero. Y a eso se estaba sacrificando todo. Y eso es lo que tiene subjugada a la Unión Europea y a sus instituciones. Por lo tanto, si hablamos de democracia y democracia en el Instituto Nacional Europeo, tengamos en cuenta eso. ¿Qué significa el acontecimiento del no griego? Pasara lo que pasara después, aunque ese no se viera contradicho. Bueno, pues, fue un hito. Es un punto de inflexión contra la negación de la democracia. Otro acontecimiento de inmediato de lo que ha sido este verano tan turbulento de los meses pasados, la cuestión migratoria. Con miles de personas, cientos de miles llegando a Europa. ¿Verdad? ¿De dónde llega? Pues de los países respecto a los cuales Europa tiene una responsabilidad. No hablaremos siempre de culpas y causas directas. Pero una responsabilidad incluso de la modernidad que en un día se pretendió y no ha pasado de una modernización tramposa. De países europeos aliados con gobiernos oligárquicos y corruptos, en los mismos países del norte de África o del ámbito árabe o del ámbito africano. ¿Verdad? De países empobrecidos, de países desestructurados por prácticas coloniales que no están muy lejos en el tiempo y que tienen sus secuelas hasta el día de hoy, por países empobrecidos. Y claro, ahora nos vemos que desde esos países emigran de ellos, inmigrantes acá. Y en muchos casos atravesando esas fronteras, esas vallas y atravesando ese foso que es el mar Mediterráneo. ¿Verdad? Y dejándose la vida a muchos como náufragos en lo que acaba siendo pues un cementerio en el fondo del mar, esos miles de víctimas, ¿no? Bueno, pues esa cuestión migratoria es otro acontecimiento que marca un hito que nos interpela, que nos cuestiona, que no es un hecho más, sino que nos está constituyendo un antes y un después. Y si a esa cuestión migratoria la añadimos, le añadimos lo que supone el éxodo de los refugiados, que no son los refugiados de Siria y de Afganistán porque son ellos que vienen acá donde estamos nosotros, sino que son nuestros refugiados, porque los países occidentales y Europa concretamente tienen una responsabilidad de lo que allí ocurre. O por la acción mal diseñada, mal ejecutada, mal concluida en Irak, en Afganistán, en Libia. O por la no realizada en Siria, con cuatro años de crisis y Europa con una parálisis de la que no ha sabido salir. Pues son nuestros refugiados. Y aquí están. Y ya puede decir Manuel Varsgo, todo lo que quieran, que esos flujos no se van a parar, no se van a poner puertas al campo. Son situaciones nuevas muy complejas, ¿verdad? Que nos abordan, nos llevan, nos abocan a situaciones en las que debemos dar respuestas, que no son fáciles, a las cuales nos lleva la responsabilidad por las consecuencias de las decisiones que se toman. Pero como acontecimiento, ¿qué significan también? La cuestión migratoria, la cuestión del éxodo de los refugiados. Pues el acontecimiento oxi, el no griego, significa la reacción contra la negación de la democracia, los movimientos migratorios y todo este flujo trágico, si se quieren, de refugiados, lo que están mostrando es la insuficiencia de nuestras democracias. Unas democracias que están convocadas, que estamos convocados a hacer las democracias inclusivas, mucho más abiertas, más participativas, republicanas, en ese sentido. Os pongo un ejemplo también que podemos entender, creo que ayuda. En el siglo XIX, cuando afluían desde los campos a las ciudades miles y miles de personas, ¿verdad? En lo que eran las migraciones de la época, y a veces de un continente a otro, de acá a Argentina, a Cuba, a Venezuela, de Irlanda a Estados Unidos, de Italia después, ya en el siglo XX también a Argentina, a Uruguay. Bueno, pues, y antes, en el siglo XIX, pues, los que fuían de los campos a las ciudades a trabajar en unas condiciones penosas. ¿Qué apareció entonces? El proletariado. Como esa nueva clase que era el reverso de la burguesía en el contexto del capitalismo incipiente de la época. ¿Y el proletariado qué era? El proletariado era la parte de la sociedad que estaba aparte, que no tenía parte.